Hace muy poquitos días, Kia Argentina presentó una versión completamente renovada de su modelo Kia Picanto. Nosotros estuvimos con Nicolás González, el representante de postventa de la marca, quien nos cuenta todos los detalles de este modelo y cómo trabaja Kia Argentina en materia de postventa. Mirá. Mi nombre es Nicolás González Vergés, yo soy el supervisor de Kia Motors Argentina. Bueno, en este momento lo que vamos a hacer es presentar el nuevo producto que estamos trayendo a Argentina, que es el nuevo Picanto. Estamos trayendo dos versiones, la versión automática de cuatro velocidades y la versión manual de cinco velocidades. Es completamente un producto nuevo, desde el diseño hasta la motorización. La motorización es 1.2 MPI, tiene 86 HP a 6.000 revoluciones por minuto y un par máximo de 12.2 kilogramos metros de torque. Bueno, después lo que es el equipamiento, lo que nosotros tratamos es de entre las dos versiones que no haya tanta diferencia de equipamiento. Básicamente lo que es seguridad tiene ABS, control electrónico de estabilidad, el ESP. En la versión automática viene el ESP y en la versión manual no trae ESP. Después el resto de las versiones, en el resto del equipamiento, lo que es seguridad es igual, tiene doble airbag. Y lo que cambia en algunas medidas es el tema de las llantas, el tema de los faros buscahuellas y en los espejos con los guiños que en una versión lo trae y en otra versión no lo trae. Generalmente la versión equipada en lo que es equipamiento, la versión manual es la que viene más equipada con el sistema de los faros buscahuellas y lo que es los guiños en los espejos retrovisores. Como ustedes sabrán, Kia Motors tiene un jefe de diseño nuevo en el cual ha cambiado toda la identidad de producto. Y justamente lo que hace con el nuevo Picanto es, que es uno de los modelos que faltaba incluir a la familia de productos Kia, es terminar de cerrar lo que es el family feeling de la marca. Esto se puede ver desde el punto de lo que es la parte frontal del vehículo, es decir, lo que es la parrilla, que se asemeja más al resto de los productos de Kia. Y después el resto del auto, en lo que es diseño, en relación al anterior, es un auto mucho más musculoso, en lo que se refiere al diseño, tiene la cintura de la línea de cintura del auto más alta. Y después todo lo que es el equipamiento y el interior es totalmente un auto nuevo respecto a la versión anterior. Bueno, otra de las características que acabo de destacar de los nuevos motores, del nuevo Picanto, es que tiene el sistema de válvula variable, el sistema BBT, que lo que hace es optimizar el rendimiento del motor, sobre todo en los motores de baja cilindrada, como es el caso de este 1.2, lo que hace es justamente optimizar más el rendimiento del mismo. Bueno, en lo que respecta al confort del vehículo, podemos mencionar aspectos interesantes, como climatizar automático, volante regulable en la altura, el estéreo tiene reproductor de MP3, con acceso a conexión para iPod, tiene apoyacabezas en las cinco plazas, levantavidros en las plazas delanteras, y después pequeñas diferencias que hay con la versión automática y manual, que es, en la versión manual trae guiños en los espejos y en la versión automática no. Después, otra mínima diferencia, después el resto del auto es igual, es que en la versión manual tiene faros buscahuellas y en la versión automática no viene con este equipamiento. Kia Motors, a nivel, como yo se lo había mencionado, no solamente en Argentina, sino a nivel global, está apostando mucho al servicio, porque es lo que cree que le da valor agregado al producto y lo que termina de completar la línea del producto y hace a la marca. Por eso mismo creó el nuevo concepto de Family Life Care, que lo que significa es el cuidado de la familia. Toma al cliente como una familia y lo que hace es tener una relación directa y una relación amigable y familiar con todos nuestros clientes. En este caso vamos a hablar, como habíamos presentado el picanto, el picanto que importamos a Argentina por el momento es únicamente versión laftera, por lo tanto lo que vamos a hablar en este caso va a ser del mantenimiento de los vehículos nafta. Nosotros dividimos mantenimiento diésel, mantenimiento nafta y después lo mantenimiento de los vehículos utilitarios. Nosotros en los vehículos nafteros el servicio lo realizamos cada 15.000 kilómetros o un año lo que ocurra primero, o sea es el primer servicio. Este lo que incluye es el servicio estándar, que es cambio de filtros, tanto de aire, habitáculo, como lo que es el líquido lubricante del motor, en este caso el aceite. Y después a medida de los demás servicios, en el primer servicio, disculpenme, me olvidé de mencionar, se hace un control de todos los ítems del auto, una inspección, así lo llamamos nosotros, y después en los servicios sucesivos, por ejemplo en el de 30.000 kilómetros, se hace el cambio de filtro de combustible, y a los 45.000 kilómetros lo que es el cambio de bujías. A medida que vamos prolongando, digamos, van pasando los kilometrajes en el auto, se van revisando ciertos ítems y en el caso de que sea necesario, se van cambiando. Bueno, en próximos programas vamos a mostrar en detalle el servicio de mantenimiento programado del nuevo Picanto. Para mayor información puede dirigirse a nuestra página web, que es www.kia.com.ar Así que bueno, les agradezco mucho a los amigos de Dosier, Soluciones en Postventa, y por habernos dado la posibilidad de mostrar el nuevo producto que estamos trayendo a Argentina. Gracias por ver el video.